Tema 47 Parábola del tesoro escondido y la perla preciosa El día menos esperado puede encontrarse súbitamente con Cristo, así como este hombre se encontró con el tesoro en un campo. Vendió toda su hacienda y compró el campo. A lo mejor se gasta casi toda una vida en busca de la verdad, de Cristo, pero merece la pena, porque al final te encuentras con la hermosa mirada del más bello de los hombres, y esto es la perla preciosa por la que se desprende uno de todas las fortunas según el mundo. San Mateo fue posiblemente el más rico de los apóstoles. Nadie mejor que él entendió estas palabras de Cristo. Pregunta ¿Con qué otro nombre se le conoció a este recaudador de impuestos? A. Con el nombre de Alfeo Recaudador D. Con el nombre de Saqueo Recaudador C. Con el nombre de Leví Este sello contiene desde la pregunta número 28 a la pregunta número 49. ¿Qué te ha crecido? Gracias por ver el video.